Sabes bien que te quiero Nena, ¿por qué te fuiste? Sin ti mi vida es una novela Nena, ¿por qué te fuiste? Estoy pasando noches en el Nena, ¿por qué te fuiste? No puedo más sin ti vivir Nena, ¿por qué te fuiste? Tu ausencia me hace sufrir Nena, ¿por qué te fuiste? ¡Suscríbete al canal! Yo te amé con loca pasión Nena, ¿por qué te fuiste? Lo que tengo es desilusión Nena, ¿por qué te fuiste? Lo que hiciste conmigo fue hacerme un médico Nena, ¿por qué te fuiste? Estoy vagando por el mundo sin el segundo Nena, ¿por qué te fuiste? Chiquita, chiquita, bonita, ¿por qué te fuiste? Nena, ¿por qué te fuiste? Tu ya no estás Nena, ¿por qué te fuiste? No, 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 no